Esta noche están con nosotros Ricardo Beteta y Jason Bermúdez, a quienes recibimos para hablar precisamente de esa convocatoria que está hecha para este sábado. Bienvenido. Hace rato no pasaba por mucha noche. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad a que nos acompañen este sábado en la cinta costera. Vamos a iniciar con una feria de 11 a 3 en el Mirador del Pacífico. La marcha propiamente, la congregación va a ser de 3 a 4, de las 4 de la tarde cuando llega la primera dama. Es la banderada este año. Es la banderada por su trabajo que ha hecho como embajadora de las Naciones Unidas y su campaña de cero discriminación contra el VIH. Entonces, yo motivado por eso, le invitamos a que fuera la bandera y nos sentimos muy complacidos que ella lo haya aceptado. Y esto rompe un hito en Panamá, que una persona con su perfil político se atreva a caminar con la comunidad. Y que es también un blando ejemplo cuando fue el alcalde de Blandón. Ricardo, una pregunta ahora que menciona lo de la invitación de la primera dama. Hubo una polémica también con ese tema de la invitación de la primera dama como embajadora, no, como abanderada este año. O sea, de quién había invitado, de que se había sido un gremio, de que se había sido una persona, de que se había sido una colectividad. ¿Eso se aclaró? Yo la invité desde el año pasado. Yo de repente sentí la motivación de venderle la idea a ella y ella me dijo que sí. El tema es que van a estar todos ahí. Sí, todos vamos a estar ahí. Y entonces vamos a marchar por la avenida Balboa, encaminada al mirador del Pacífico. Y entonces ahí va a estar la emperatriz y también va a estar el ángel de la marcha, Jason. Que es un proyecto que tenemos de promover el tema de la prevención del VIH en la comunidad GLBTI. Jason es un joven promotor que va a hablar, lo estamos promoviendo para que hable sobre la prevención del VIH, que promueva que las personas se hagan la prueba rápida y que utilicen nuestros servicios porque la Asociación Hombres y Mujeres Nuevas de Panamá está ofreciendo la prueba gratuita del VIH, que pueden llegar a nuestras oficinas y hacerse la prueba rápida. Esto también es importante porque este sábado también me comentabas que van a estar repartiendo preservativos y demás, como para hacerle un llamado también a la ciudadanía. Claro, la idea es que los compañeros de trabajo vayan circulando alrededor del ángel, que va a ser mi persona, brindando lo que son preservativos, condones y lubricantes y de esa manera informar a la población. Igual que la marcha es más que nada para sensibilizar a las personas que realmente la situación del VIH no la vamos a hacer a un lado por llegar a festejar un día, que realmente es un día de festejo. Pero lo que queremos es dar hincapié y sensibilizar y concientizar a la población acerca de la importancia del VIH y del condón y de lo que son las infecciones de transmisión sexual, por supuesto. Claro, hablando también de esto, tú vas a ser el ángel este año, que es un proyecto nuevo que se está creando. Comentaba con Ricardo si esto lo iban a hacer a modo de un concurso para el próximo año y me decías que sí, o sea que alguien más va a tener la oportunidad de lucir esas alas tan espectaculares blancas que yo ya me las imagino y digo, wow, el próximo año también va a ser otra persona que tenga la oportunidad. Claro, sí, es algo que queremos hacer todos los años, algún chico que quiera, que tenga buen cuerpo. O chica también, ¿no puede ser una chica? No, porque ya tenemos la figura femenina que es la emperatriz. Entonces era como para crear un balance, porque era por qué tantos temas de transformismo. Claro. Es una figura masculina que hable sobre el tema del VIH. El señor productor dice que está... Interesado, sí. Si está haciendo ejercicio. Sí, está haciendo ejercicio. Él tiene muy buen cuerpo, así que me parece que puede ser un excelente candidato para esta fecha de el sábado. Una pregunta, una pregunta por acá en el tercer piso. ¿Cuántas personas esperan para esa marcha este sábado? Estamos esperando alrededor de unas 10.000 personas. Este año se ha... Me conversabas también, me comentabas en Camerino. Se está haciendo en la cinta costera para ver si la convocatoria es más amplia, porque cada año se ha ido sumando más gente. Sí, este año, el año pasado llegaron alrededor de 6.000 personas. Entonces nosotros en la asociación decidimos... Anteriormente en la vía argentina. En la vía argentina. Cuando las primeras marchas llegaban 100 personas, muy poca gente. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido creciendo y nos estamos arriesgando. Hacer en la cinta costera con la esperanza de que la podamos llenar. Señor Ricardo, me está preguntando el productor si puede... Tiene un nivel de estatura porque el esterno llega muy alto. Entonces él quiere saber si... El ángel. El ángel. ¿Una estatura oficial estándar? No, tiene que tener personalidad. Y conocimiento sobre... Él tiene mucha personalidad. Me parece que puede ser una persona indicada para ellos. Un buen embajador. Un buen divulgador. Oye, Ricardo, te preguntaba también, ¿para este sábado tiene algún color en específico? Yo sé que el ángel va a ir completamente de blanco, pero para todos los asistentes ¿hay algún color o algo? Sí, nosotros decidimos que la marcha iba a ser una marcha blanca. Ok. Para la paz, porque te podrás imaginar, nosotros estamos muy preocupados de lo que hemos estado viendo. Hay mucha reacción, mucha pasión con este tema. Y nosotros queremos hacer un llamado de la paz. Y como dice el lema de la marcha, Panamá la suma de todos. Es que los panameños somos muy diversos y todos cabemos en Panamá. Todos hacemos Panamá. Entonces, queremos que para promover lo que es la tolerancia y el respeto entre todos nosotros. Bueno, seguro este año con todo el tema de la demanda habrá más gente identificada y que se dé cita. Gracias por acompañarnos esta noche. Éxito. Gracias por estar obviamente en esa cobertura, señores. Voy a cubrir el evento. Es correcto. Es correcto. Creo que le toca a Amade o a Pará. A Cash, Cash, Cash le toca. Bueno, alguno de ellos va a estar presente por allá para llevarles todos los detalles el día domingo. Así que usted preste muchísima atención. Antes de irte Ricardo, redes sociales donde podamos también estar como pendientes. ¿Algún otro detalle? En Facebook, la Asociación Hombres y Mujeres Nuevas de Panamá. Y también Gay Pride PTY. Ok, vamos a estar pendientes a todos, pues, exhortarles la invitación a que este sábado no se lo vayan a perder. Usted vaya, comparta y no lo vea, pues, como algo malo. Apoye simplemente a la comunidad y tenga respeto por el resto que tiene alguna otra lección que es diferente a la que usted viene. Gracias Ricardo y eso también por habernos visitado. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos.